Digo yo, ¿tú cómo lo ves? No tienes caso Seguir tomando ¿Me parece yo, amigo? Sí, cómo no No, no tienes caso Es que ando bien ocupado grabando un video, yo Para ti Seguir tomando Te amaré Vida mía Eternamente Seré Un esclavo Para adorarte Y en vez De maldecirte Solamente Te amo Y te idolatro Eternamente Pero que hay ti Me acompañó hace tanto Por ahí va, por ahí va Ánimo, Diego Ánimo